La Capilla de Nuestra Señora La Capilla de Nuestra Señora La Capilla de Nuestra Señora La Capilla de Candonga es similar en proporciones y esquema de planta a las demás capillas rurales del siglo XVIII, construidas en la provincia de Córdoba. Desprovista de torres su frente, luce una espadaña desde su base hasta donde sostiene las campanas. No posee cúpula y tiene bóveda de cañón corrido, lo que le da un mayor equilibrio arquitectónico. La Sacristía también cuenta con techo bovedado y resaltan las sornacinas recortadas en el áspero muro, iluminadas por caladuras. En 1934 los propietarios donan el predio a la provincia y en 1941 la nación le otorga el rango de monumento histórico nacional. Y a pesar de los que sostienen su origen jesuítico, no está dentro del circuito de edificios y lugares jesuíticos declarados Patrimonios de la Humanidad. Como ramal del camino real, aparece en la historia el antiguo camino de los riojanos. Nos ubicamos en la Pampa de Olae, accediendo por Molinari o La Fada. En medio de las ondulaciones serranas se la distingue desde lejos a una capilla. Es pequeña y simple. Se destaca por sus blancas paredes y techumbres rojas. Exteriormente está rodeada por un cerco de alambre tejido que, más allá de la necesaria función que cumple, dado el ganado que existe en el lugar, deteriora la imagen de la obra. Como casi todas las construcciones, se levantó en las cercanías del casco de la estancia Pampa de Olae. La capilla está dedicada a Santa Bárbara, patrona de los mineros. Este paraje se destacó hasta los años de 1950, por ser el escenario de las maniobras militares nacionales que se llevaban a cabo con un despliegue de tropas inusitado. El edificio mira al oeste y es muy simple y carece de ornamentos y su campanario luce sin campanas y se accede exteriormente. Llama la atención los contrafuertes que sostienen las paredes del pequeño recinto, algunos de ellos sin cumplir ninguna función específica. En la región se extendió una de las más antiguas culturas de los pueblos originarios denominada Ayampitín, que investigadores le asignan una antigüedad de 8.000 años. Los campos pertenecieron al obispo Diego Salguero y Cabrera, descendiente del fundador de Córdoba, quien dispuso que todo lo producido por estas tierras estarían destinados a solventar el funcionamiento del Hospital San Roque en la ciudad de Córdoba y por él fundado. En nuestros días el manejo es a través de la Fundación San Roque, que en más de una ocasión se dé envuelta en los vaidenes políticos provinciales. Al frente mismo de la capilla se observan los recios murallones de piedras que pertenecieron al casco de la estancia Pampa de Olae. El recorrido que nos imponemos nos vuelve a llevar a la localidad de Agua de Olae. Junto al actual cementerio y tras andar un sinuoso camino serrano, se llega a esta obra que queda bajo la advocación de San Vicente Ferrer, construida ya por 1741 en la estancia San Cristóbal. Antiguos escritos nos dicen que fue de piedra y barro, sus paredes castigadas con cal, su puerta con llave corriente, su media torre de cal y ladrillo con tres campanas pequeñas, su techo de caña y teja con algunas tejas quebradas por donde se llueve y su piso enladrillado, todo cercado de piedra y barro. La realidad indica que la capilla está formada por anchos muros de piedra y barro que fueron elevados para sostener un primitivo techo de paja y tejas que, aparentemente, colapsó en 1905. En 1918 se le dio la fisonomía actual con cubierta de chapas de zinc. En el piso las antiguas baldosas criollas pasaron a formar parte del contrapiso donde se asentaron los nuevos mosaicos. La torre original también sufrió modificaciones. En el reducido espacio existente entre la pared posterior de la capilla y la calle hay un antiguo cementerio donde todavía existen algunas lápidas fechadas a fines del siglo XIX y a principios del XX. Son nombres vinculados a las familias fundadoras. Capilla y cementerio están en un predio que se encuentra acercado con un muro de piedra y ladrillos con portal de ingreso. Los 7 de abril de cada año se celebran aquí las fiestas patronales de San Vicente Ferrer. Transitando entre San Esteban y Capilla del Monte sobre el poniente se divisa una vieja torre. Es el molino diseñado por Eiffel, el mismo de la Torre Parisina. Muy cerca, casi escondida, encontramos a la Capilla de Dolores, Oratorio de Burgos o Relicario de Dolores. Son los tres nombres históricos que tienen lugar. La Capilla comenzó a construirse en el año 1750 en la estancia de la Concepción de la Punilla de Jaime, finalizándose los trabajos en 1786. Es de diseño sencillo con paredes de un metro de ancho. El techo a dos aguas está cubierto por tejas musleras de la época. Una pequeña espadaña aloja su campana llamadora a los servicios religiosos. San Esteban toma el nombre de Esteban Cabanillas, dedicado a la comercialización de mulas que eran enviadas a Bolivia y Perú. A finales del siglo XIX y a principios del XX, fueron los años dorados del lugar. El ferrocarril y la llegada de familias adineradas, buscando un clima reparador para sus enfermedades. La tuberculosis hacía estrago en todas las clases sociales de la época. Esa fue la razón de este apogeo. Entre las figuras destacadas en el lugar se encuentra a Gustavo Martínez Subiría, cuyo seudónimo literario era Hugo Guasco, quien se ubicó buscando tranquilidad para sus problemas anímicos. En este lugar imaginó y llevó al papel la novela Flor de Durán, obra que llegó al cine con la escenografía del pueblo. La película fue estrenada en 1917 y tuvo un pequeño papel Carlos Gardel. Las serranías esconden verdaderos tesoros de nuestra historia. Uno de ellos está en la localidad de San Miguel de Pocho. Más conocido este paraje simplemente como Pocho. Está ubicado en la pampa que lleva el mismo nombre. En la antigüedad, asentamiento de naturales y hoy dedicado a la agricultura. Paz y tranquilidad en sus callecitas enripiadas y el arroyito que a manera de una sequia cruza el poblado. Acceder a Pocho es posible desde un par de sectores. Uno de ellos es el ideal para el viajero que llega a los túneles o a la Capilla de las Palmas. Un camino de ripio nos deposita en un encantador lugar que nos lleva a decir qué suerte que aún existe. En medio de este singular escenario se levanta una llamativa capilla. Según testimonios, esta obra dataría de alrededor de 1776 y construida por Doña Flora Brizuela. El recinto sagrado hace recordar a las capillas catamarqueñas o de la zona de Chilecito. En el lado sur, adosado a la nave del templo, hay una galería. Conforma un recinto protegido para reunión de los fieles. La imagen principal es de la Purísima Concepción, bajo cuya advocación fue erigida esta capilla que lleva el nombre de Nuestra Señora del Rosario. Nuestra Señora del Rosario Desde la galería se puede ingresar a la sacristía y del lateral contrario parte la pequeña escalera por la que se ingresa la torre. Muy robusta ella, que contiene el campanario y termina en forma de pirámide, rematando con cruz y veleta. ¡Gracias! ¡Gracias! La búsqueda está orientada a un determinado punto donde la iglesia es más grande que la población que la rodea. Se trata de San Pedro de Toyos, a casi 12 kilómetros de la ciudad de Deanfunes. La ausencia del ferrocarril congeló su progreso. Es en realidad a mitad del siglo XIX cuando alcanzó su plenitud a fuerza de ganadería e industria textil. Es posible arribar a este lugar por intrincados caminos serranos y rurales desde Ischilín. Los terrenos pantanosos, los bañados, fango que moldea historia y a la que honraban los naturales del lugar, llamándolo tollo o tuyo. Tierra con nutrientes que alentaban la siembra. Eran tierras de distancia sin límites de elevaciones que ayudaban desde la cima a hurgar con la mirada en búsqueda de esas fronteras. Este paraje se corresponde a una de las primeras mercedes de tierras que se concedieron en el Valle de Ischilín en el año 1670. A través de sucesivas heredades llegó a manos de Pedro Rodríguez, quien construyó una capilla, la que indudablemente la dedicó al santo de su nombre. No se conservan antecedentes de otra capilla levantada en ese lugar. Así fue como la aguada de Toyos creció y supo dibujar parte del camino real que ayudó a unir a la posta del dividizadero con la de los algarrobos. Conquistadores, religiosos, aventureros y militares moldearon la tierra de Toyos. Cuidaron los polvorientos caminos donde permanentemente transitaron las mulas hacia el Alto Perú. La nueva iglesia nace a fines del siglo XIX. Con sus paredes encaladas, su arquitectura de estilo clásico exalta la sencillez. A la izquierda de la fachada, que está orientada al oeste, posee una torre campanario, que culmina también en forma de pirámide. Tiene escalera posterior de acceso, con la cual también se accede al coro alto. Lamentablemente, el paso del tiempo ha hecho que la torre perdiera su verticalidad, peligrando su estabilidad. Aquí nació en 1790 Manuel Isidoro Pino, que lleva el triste honor de ser el primer cordobés muerto en las guerras por la independencia. Con 20 años y en plena batalla de su hipacha, nutre con su sangre la savia de la patria a punto de nacer. El camino real de Buenos Aires a Lima nos vuelve a convocar plagado de viejas y modernas historias, que nos cuentan de tropas españolas, criollas, unitarias y federales, y el paso de una bicicleta con un motor que llevaba a un joven médico llamado Ernesto Guevara, en búsqueda de su amigo que ejercía en el leprosario de San Francisco del Chañal, lugar donde se levanta lo que muchos dieron por llamar la Catedral del Norte Cordobés. A esta altura del relato, la enorme iglesia casi se nos pasa de largo. Es otro de los ejemplos donde el mayor monumento religioso supera la importancia del pueblo. Dos enormes torres cierran el conjunto arquitectónico construido en el año 1900 como la parroquia de San Francisco Solano. Los orígenes del actual templo se remontan a 1796, cuando el virrey Sobremonte propuso fundar una villa. La vieja capilla levantada a fines del siglo XVIII, hoy solo queda en indicios. La realidad nos muestra la monumentalidad de la nueva obra generosa en toda su dimensión, en una zona donde la montaña se diluye en los llames. Un paraje más famoso por sus cabritos que por las dulcísimas mandarinas que producen. En el poblado, perdido a un costado de la ruta que nos lleva al norte del país, nos faltan los viñedos y la historia nos cuenta de una fábrica de damajuanas de vidrio que arranca, se queda y vuelve a arrancar. El pueblo es encantador. Hay que desviarse de la ruta y realmente vale la pena conocerlo. En medio de ese andar pueblerino, resplandece una hermosa iglesia dedicada a San Roque, que comenzó a construirse a mitad del año 1700 y recién se habilitó en 1904 con todos los cambios imaginables posibles. La historia nos dice que la imagen de San Roque, que se venera aquí, fue mandada a tallar en madera por San Francisco Solano y que, curiosamente, apareció apoyada a un árbol de la plaza. Hay historias recientes que cuentan sobre la desaparición de un collar de monedas de oro que siempre lucía el perro de San Roque. Desde la falta de ese elemento, los vecinos dicen, primero vino un tornado, después una sequía terrible. Las langostas gigantes se arranzaron con todo. No quedaron quebrachos, murieron los cabritos y liquidaron la cosecha de mandarinas y cerró la fábrica de vidrio. Los vecinos, creyentes y devotos, suponen que hasta que no aparezca el collar de oro del perro de San Roque, las desgracias no dejarán de suceder en Quilino. Piedra, cal, adobe, historias de conquistas, luchas en los tiempos del nacimiento de la patria, historias pasionales, intrigas, leyendas. Todo esto está vigilado por capillas y templos de las serranías cordobesas. No hablan, son mudos testigos del paso del tiempo. Así se fue el siglo XVIII. Les prometemos entonces las capillas serranas del siglo XIX en Memoria de la Tierra VII. El siglo XIX